dije ánimo muy buenas tardes amigos suscriptores iniciamos con un pie derecho otro vídeo más de d pues esperando que usted se la pase de lo mejor y pues deseando que usted pues también ahí pues esté echándose una manita y un dedito hacia arriba esperando que dio nuestro padre creador del cielo y lo diverso también estar derramando bendiciones ahí donde usted se encuentre así que denle mucho amor a nuestros vídeos y decirles también verdad que tomamos en cuenta los comentarios que ven allí gracias por siempre el apoyo siempre decir lo que está muy bien y acá les voy a enseñar un recorrido pues lo que es la naturaleza déjenme decirles muy bonito muy bonito todavía tenemos este parte de lo verde de la naturaleza se nos aproxima se nos viene la comelona de mango qué es este boni este ingrato como que no hay todavía vamos a ver si conseguimos uno pues hay corte de sacate a cinco dólares la media tarea este una media tarea mucha mire qué bonito que usted se le antoja en su manguito déjese venir para el salvador ya para diciembre ya van a ver hola cómo anda ese ambiente cómo andan a sus ánimos vea estamos tomando fue súper bien súper y andamos con todo en otra nueva aventura pues otra nueva tocada como la mula o como la vaca tocada como yo mismo pero está mal jajaja 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 dale mmm qué bueno está el mango es bueno con sal ahí esperamos que les guste los videos que comenten y en los comentarios se apriende uno y adelante dale al triqui o al traca dijo la chelona al traca como dije al principio vengo al traca díganme ya empezó la ale personas que abordan a esta unidad de transporte disculpe la huella y el atrevimiento que le traemos le traemos pomada para la picazón para los hongos para las mazamorras le voy a mostrar un poquito lo que ando aquí en este bolsón ahí pueden ver todo jajaja y usted tiene mancha en la cara o la amarilla ponga esa combinada ya que intentaste lo del bolsón de regales como antes bueno aún existe como conmigo en el pueblo si existían que hacían bullies y todavía existe eso es donde va a terminar si fíjate que yo ocupaba un bolsón algo así la estilusiva pero era más diferente porque el medio de una tapa aquí te lo cruzabas y me gritaban los bichos la pastillera la pastillera y como realmente nosotras movimientos la mochilita estaba bien viejita ya me calentaste los pies vos y todo lo que sigo en la pastillera ya no llegas eso sabes porque me recordaste algo y me dio cólera porque yo estudié en un colegio de San José de Naranjo donde todo era celeste el uniforme como enfermeros como son los que están en las clínicas de enfermeros enfermeros o promotores celeste el pantalón celeste la camisa medio pálida y así nos decían a nosotros en vez de unos pastilleros decían los de la escuela los doctores de celeste enfermeros de blanco ah por eso pero así nos vestíamos nosotros de celeste todos los mirábamos de celeste y ese apodo lo decían los pastilleros no pero el doctor se pone ah los doctores se ponen azul los doctores han pantalón blanco y recordado también lo que la norma dijo pues yo también no sé eso pero yo los hacía de sacos de nylon hasta por aquí por el lado del pie arrastraba mi bolsón lo echo llave niño uno cuando estudia tiene estapas que también llevamos los poderlos en bolsas porque yo cuando estudiaba que barbaridad yo estudia hasta sexto nada más y este y así estaba vos y mi mami este mi abuela por más que todo ella me crió ella me venía a dejar a la escuela y ella cuando me decía mire hija este yo no tengo recordando la infancia porque a veces no tenía y recordando la infancia para que yo comprara y le digo yo no se preocupe mami y a veces dios ponía todas las amigas a veces me invitaban a una gaseosa porque me daban que yo no llevaba dinero ok siempre dios no lo desampara a uno muchach si allí querías que pasara encima de ese pineros montandolo bueno no era una advertencia bien ah güey me pedo llevar también jajajaja no hay algo que si me dio vergüenza a mi y todo se pague en la vida chero si la lenda está viendo el video ve el video todavía o lo ve se va a acordar yo hice una cuestión así va íbamos de actuaciones íbamos cansados con unos grandes bolsones ella andaba unos bolsones largos entonces vine yo va de plebada me dejé ir un gas de aquellos que truenan iban pasando unas señoras ahí que casi no hablan y les dije yo que desgracias es una vergüenza andar con ustedes pero apenas se terminó ese botellazo viejo y salen huyendo hasta el dolor de los pies se le quitó la lenda chero y yo me quedé como les dije puchica con ustedes ya la canté y ayer ayer la vez pasada las pague con chongo y lo peor que en el bus no seas así pobre pobre señora pobre señora solo le hacía así como que era ratón en cuchumba le hacía la viejita así ¿cuándo? ¿cuándo? ayer ayer y lo peor mira que se viene para donde yo me vapear vas a creer que hombrecito no no que dios me castigue pero no no quien fue yo vaya que dios me castigo y se le dio risa y vino micho le dijo no se como le dijo micho no chero le dije yo no así es como inventan los chambres no no yo estoy hablando la verdad y es cierto es que falta el respeto la verdad porque es puro cierto imagínate la gente voy a venir hacia el web no no de plano es que es cierto no si ante los ojos de dios chero te digo que no no fui yo que botellazo mas bonito ese como que era tamarón verdadero que hay usted que le voy a decir así los que han regado tamarón saben como pez tamarón ah malación hay un veneno malación que pues si y entonces mira me cargó la religión de mil días que esa vez pero si la verdad yo digo va como muchos dicen tirarse gas es malo guardar los zapatos pero tener uno respeto y lugar donde pueda tirarse no pero lo bonito que sale lo bonito que sale y me dice chica chero me dice usted llevo un tubo y detrás de mi bolín gato mira a mi no te lo llevaba pues que quería que adelante fuera adelante le fuera hueliendo a nadie le va a gustar que le tiren un pedo en la cara osea como cada ratón hacia la carita si voy en un bus y alguien me tira un pedo en la cara yo le digo respete porque osea respeto respeto pucha amigo oíste el dedo con que o? con el bolsumbro por acá esta llenando volado a donde me di vuelta pero fue sin querer queriendo dijo el chavo así es que si ustedes lo hacen de gente a pedo jajaja jajaja yo cuando fui cuando fui a la escuela con el no no pero lo que si cae yo voy a contar la historia de los vamos a andar ahorita de los gases pero si cae mal cuando uno esta pequeño y le agarra otro cipotillo allí de pila y te empieza a meter zancadillas y te hace que coma hasta polvo por ratito dale de la infancia yo a veces he tenido grandes ganas de tirarme un volado de esos va vamos a ver si hay algo raro ajá y yo tal vez he estado en la mesa con mi familia va pero yo siempre he tenido respeto alejarme y luego tal vez comiendo podemos estar yo lo voy a hacer afuera y adentro después cuando ya el mal olor también ya osea ya me siento porque eso osea es mal respeto porque ustedes que todos tenemos que respetarlo y hacer algo así hay muchas hay hasta un barrio otra yo cuando se que hay gente a la par yo mejor me alejo y ya en el cuarto uno si puede hacerle como que el caballo en bajada jajaja hasta mas echa la cobija y la hermana uuuh la niña marisol trae unas historias hermano que te digo risa y risa viene ahí que diablos trae usted traigo apenas en el alma jajaja venia analizando la pastica que no los cubran licor y viéndolo bien no hay cosas de esas que huera mucho todos los apestan y mire y aquel día también usted ya mero me desmaya del gran que me tiro por ahí jajaja ay que defiendo al yerno no es que defendiéndolo no es que defendiéndolo No, no, no. Que me lastima. No, es que si vamos así, que vamos a hacerlo, por lo menos lo vamos a respetar, verdad? No tenemos tiros. Yo me arrimo. No, no se puede, verdad? Ya te he respetado porque yo nunca le he tirado un pedo a la mano así, no. Verdad? Pero acuerde que es diferente a los callos, como puedo entenderlo? La plebada, la plebada, la plebada existe cuando hay confianza. Cuando hay confianza hay plebada. Nosotros hacíamos plebadas antes en el otro proyecto. Con x personas, sí. Pero, usted viene enojada porque Chongo viene enojado por eso. Mira la maría, te burla porque te has pintado la barba, mami. Se siente socado, le digo yo. No, simplemente... Me pinté la barba porque yo la tenía blanca. No quería que se vieran los callos blancos. Pero me voy a pintar yo el pelo mucho. Porque es como era tan blanco. No, va a ser igual a una vieja. Bueno, como uno... Otra vez mismo va a traicionar... La verdad, uno con los ojos y la mente peca. Así que hay que ser sincero. Por qué? Vení yo a una señora con el bubu. y quizás había ido a pagar Norma y le hicieron una chambonada no es como las demás tintas porque yo me he echado solo de los colores y no me manchan pero me la voy a dejar blanquear mejor todas aceptemos nuestra viejeza que ha pintado para donde dijiste para donde dijiste pues si ni a Marisol ese resentimiento que trae usted pues no pues si es que usted le echa más humo a los pies y se la dale yo mire yo en los 30 y no se cuantos años que tengo ni una vez he visto un ventoso que huela mucho dice la Ale que le echan como malo dice la Ale que le echan más humo a los bobacos dice usted más si come repollo no pero ahí hay que hacer sincero porque entre ventosos hay unos que pesan más y entonces matenme a pedo que quiero morir geriendo cuando no tienen infección en el estómago eso es lo que quieren más tiene mucha pues la verdad de abundancia pero después de esto no podemos seguir hablando de eso muchas hablemos ahorita para la cueva del tigre va la Ale la ni me soy yo ahorita le vamos a enseñar mi linda gente pues otra vez la naturaleza algo muy bello hermoso no hay mucho renuncio está muy feo ay aquel día me la fueron a meter allí pues si es que ahora era otra cosa que cosa había allí po hay que le iba a contar una anécdota pero vos cuéntela como si ya eliminaron ya el tema ese pues hay que haber de que cosa no dígala yo me he pasado que me tocó ahí en el bus ah le tocó en el hospital que venía yendo pero espere pues espere pues que yo iba a cara sucia le venía contando a la norma que yo iba para allá y el mentado venía lleno y yo venía con con ganas de tirarme un pedo pero demasiado y mire y venía pero lo chistoso fue es que no espere pues que venía detrás de mi venía un doctor y el doctor se me quedaba bien y yo con una cara y hija le tapo los pedos y ya no lo aguantaba y yo pues no aguantaba yo el pedo y el doctor me dijo a ver que puchicas a ver que como fue que adivino y me dijo muchacha me dice mire me dice de ahí disculpen la que sea metido me dice y mire me dice y usted que que se quiere tirar un pedo me dice y ya no lo aguantaba ya no aguantaba el pedo y mire que fui bajándome del bus allá en Carasucia ahí donde está la Anthony allí y descargó y agarré ahí donde estaba el super así para abajo y ahí me lo voy a tirar y una señora se me quedó bien no pero no le pasó a las de esas de los videos que está alguien sentado y dentro verdad